¡Suscríbete al canal! Ya Tauro, los amigos de Tauro, vamos a ver sus energías, sobre todo energías del presente más que el pasado y el futuro. Vamos a ver el aquí y el ahora de Tauro. Estarás pendientes de ese vídeo porque os va a interesar mucho. Tienen muchos mensajes estas cartas y os va a hacer mucho bien escuchar este mensaje. Es súper importante que veáis el vídeo. Tauro, también quiero que sepas que te invito a que te suscribas al canal, a que le des a la campanita, a que me des un me gusta. Todo eso está haciendo y validando de que yo pueda subir más vídeos para ti y para mucha gente con la acción siempre de ayudar. ¿De acuerdo? Vamos allá. Tauro, vamos a ver qué quieren decir. Tus cartas de la baraja española. La primera que nos sale es el las de oros con el nueve de espadas. Nos habla de que algo llega muy importante en tu vida, tanto material como económico. Lo que pasa es que hay una parte de ti que no la acepta o viene con un problema. Aquí nos habla de que tú vas a estar como ganando basas en el terreno económico, personal, pero luego tengo el tres de espadas y el nueve de espadas que me habla de que hay una tristeza de amor. Hay un problema de amor. Hay como un pesar con alguien que no llegó a culminarse la relación. O tuviste ilusiones o esta persona tuvo muchas ilusiones y esto no se pudo dar. Yo te veo que tienes una tristeza de amor recordando a una persona mucho y no podértela sacar de la cabeza también. Nos habla de cómo sentirte como arrepentido o arrepentida de una situación amorosa que no se pudo dar y con el tiempo te diste cuenta que sería la persona indicada o el momento indicado de tu vida que lo dejaste pasar por miedo o por inseguridad, también me dice. El tres de espadas nos habla de amor, de amor de corazón, que con el tiempo te has dado cuenta que esa persona quizás sí que estaba alineado a tu situación, quizás sí que era la persona correcta, pero en ese momento no la viste. El siete de bastos nos habla de energías de trabajo, nos habla de personas que empiezan a trabajar en un nuevo trabajo para bien de su casa, nos dice que hay problemas en el problema financiero también de decir cómo ayudar a una deuda que tienes en casa o pagar un préstamo de la casa, también nos dice. Nos habla que está todo bien, que se va a conseguir ese pago, ese trabajo, ¿vale? Eso te va a llenar de mucha claridad y de mucha fuerza y de paz, también nos dice. Tienes que ser perseverante, nos dicen que tienes que ser perseverante y no dejarte llevar, sobre todo algún grupo de vosotros, no dejaros llevar por nociones que encontráis malas en el trabajo. Cuando digo nociones malas nos hablan de críticas, pero son personas que os critican, personas que malmenten contra vuestra personalidad, contra vuestro trabajo. Tenéis que aferraros a luchar, pero siempre protegidos, siempre con la bendición de saber que estáis haciéndolo lo correcto y lo natural, ¿vale? No dejaros llevar por situaciones y personas que os van a poner en el yuegue, por decirlo así, de situaciones que os pueden perjudicar. El caballero de espadas nos habla de críticas y de malas intenciones hacia tu persona, te tienes que cuidar de todo eso, ¿vale? El caballero de basto nos habla de verdad y de pureza. Quizás a alguien, Tauro, tú vas a tener como una conversación con alguien muy importante y quizás de ahí, de esa conversación, va a salir una realidad y una verdad y una pureza que esta persona lo va a hacer incluso agradecer. Aunque tú pienses que esta persona no te va a escuchar o va simplemente a lo suyo, es una persona que cuando acabes de hablar le vas a dar mucho que pensar de todo lo que ha pasado en el pasado para llegar a este punto, ¿vale? Aquí me habla también de familias que no se avienen bien, no se transmutan bien en la familia de Tauro, también me dice. Vamos a ver qué más me quieren decir de esta carta y luego pasaremos a los oráculos. Ya sabéis que si tenéis una duda más creciente, si tenéis un problema más creciente o tenéis una situación mala en vuestra vida y no sabéis darle vueltas o simplemente estáis pasando por los caminos cerrados que a veces pasa en la vida, también tenéis las tiradas privadas con mi número de teléfono para poder consultar privadamente, ¿vale? Hay una calidad de pensamiento, sobre todo, Tauro, que van a ser buenos. Esa claridad te va a venir y te va a hacer tus caminos buenos, ¿vale? Sobre todo en los sentimientos y en el trabajo. Hay una acción de trabajo que hay que hacer. Yo creo que para algunos de vosotros os tenéis que pensar como de cambiar de trabajo porque estáis en una sintonía, algunos de vosotros muy agobiados, eso también me dicen, y estáis pensando de que algo hay que hacer. Lo que pasa es que la naturaleza tuya, Tauro, es de tener los pies en el suelo. Tanto los tienes que no te mueves, te cuesta mucho moverte. Si fueras otro signo serías más voluble, pero tú eres fijo. Eso te lo tiene que dar la seguridad, que de momento no la tienes. O no te crees lo que te están diciendo algo de trabajo. Alguien que te está ofreciendo un trabajo, como del todo, del todo, no te lo crees, ¿vale? Nos habla de tener dinero, nos habla de tener un buen ahorro, Tauro. A lo mejor ahora me dirás, Rosa, yo no tengo ni un duro, ¿vale? Puede ser, ¿vale? Puede ser. Pero también te digo que si quieres lo puedes lograr. Tienes que empezar un nuevo trabajo. O tienes que estar trabajando, pero pensando que hay una época tuya que no puedes hacer tantos, ¿cómo diría yo? Tantas expectativas con el dinero. Yo sé que tú tienes mucho a tu alrededor o puede ser que no tengas nada, ¿no? Pero lo que tengas lo tienes que conservar. Eso también nos habla, ¿vale? El 3 de copas no deja de ser una carta muy bonita. En el sentido de que alguien se va a hacer llegar a ti por otra persona para iniciar una relación, también me dice. El 5 de oro, hay algunos de vosotros que, bueno, no se puede decir que estén mal económicamente, mal del todo no están económicamente, pero sí que podrías estar mucho mejor, también me dice. Perdón, tengo aquí la alarma. Mucho mejor y quizás por no pensar las cosas con claridad o porque te has acomodado, también me dice. Hay algunos de Tauro. Que tenéis una edad avanzada y os habéis acomodado y eso de acomodarse os ha traído de no generar más dinero, ¿vale? Luego penséis lo que penséis, pero podríais tener acciones muy buenas con dinero, sin embargo no las queréis hacer por acomodamiento, me dice también, ¿sí? Para algunos de vosotros, sí, ¿vale? La carta del rey de espada nos habla de salud. Nos habla de tener una calidad de vida, Tauro. Y nos habla de sentimientos. El rey de espadas, la sota de copas, nos habla de tener una calidad de vida. Quizás hay algunos de Tauro que no se están cuidando lo suficiente, me dice también. Como que lo están dejando un poco a la suerte, ¿vale? Para otros nos habla de que vienen épocas como que de revisiones, tener que ir al médico por algún tratamiento o una enfermedad que tienes tú ya de por sí, de siempre, que va a la mejoría, muy lentamente, pero va a la mejoría. Y nos habla de eso, nos habla de que Tauro puede ser que esta semana esté, pues, un poco con la calidad esa, ¿no? De tener que ir a revisiones y cosas así. Te dice y te aconseja de que sigas yendo a tus revisiones, a tu médico y a tus cosas, ¿vale? Hay mucha gente de Tauro que como que no le da importancia hasta que realmente se topan con un problema real. También dice, es una advertencia de a cualquier síntoma, síntoma, señal, malestar, hay que ir al médico, ¿vale? Y lo recalco. Y si lo recalco es por algo. Sentimientos. Puede ser que tú estés ahora en la sintonía de encontrar a alguien o quererte unir con alguien, también nos dice. De momento, esa persona que tú has pensado, esa persona que a ti te gusta o esa persona que está hablando contigo por teléfono, tenéis amistad, roce, cariño, es una persona que viene con tristezas, viene con una ruptura de mucho tiempo, pero todavía tiene la tristeza, es una persona que está pasando un momento bastante, pues, malo en sentimientos, y ahora unirse a ti, aunque tú tienes muchas expectativas, nos habla de que puede ser que es una persona que ahora mismo no te puede dar ninguna confianza de amor. Y ahora mismo podría ser que te estuviera dando una de cal y otra de arena, también te dice. La carta del rey de basto nos habla de importantes cambios en el trabajo, también nos habla. La carta del 6 de copas nos habla de sentirse bien en casa, algunos de vosotros, como que una manifestación de que habéis logrado esa lucha está, ¿vale? Por eso nos habla de la victoria, victorias, nos habla de finales, nos habla de acabar incluso temas como de papeleos, incluso temas de estudios y que han salido con victoria. También nos dice eso. Voy a sacar dos cartitas más y ya empezamos con los oráculos. Vamos a preguntarle por salud, dinero, trabajo, amor, todo lo que tenga que ver con Tauro, ¿vale? Con Tauro. El 8 de oros nos habla de tener problemas. ¿Pueden ser económicos? Sí. Pueden ser personales también. Pero va muy ligado, muy ligado, la verdad, el 8 de oros con problemas personales. Personales de... Quizás hay gente que no has tomado... O tú, esa persona, no te ha tomado en serio. No te ha tomado en serio. Hay un nuevo amor que se acerca con el 4, ya no es el 5, es el 4 de oros. Es un nuevo amor con mucha expectativa. Es una persona que trabaja mucho, que económicamente está muy bien y podría alinearse a tu manera de pensar de trabajo, posición, salir de vacaciones, o sea, en esa jerga que podría ser la tuya también, ¿vale? La carta del colgado, porque el 5 de basto no deja de ser el colgado, son noticias negativas. Quizás algo no se va a dar. Algo que estabas esperando, Tauro, no se va a dar de momento, ¿vale? La carta del 4 de basto nos habla del mundo. La carta del mundo nos habla de la voluntad. Nos habla de creer en nosotros mismos. Quizás alguien te ha hecho creer que tú no puedes o que tú no vales. Y eso es mentira. Tú puedes y vales, ¿vale? Como te quieras tú, no te va a querer nadie. Eso también te lo digo. Hay una manipulación también de la familia. Aquí para vosotros hay algunos Tauro que se estáis dejando como de llevar por la familia, los consejos de la familia. y no estáis viendo el punto de vista vuestro, ¿vale? Hay un logro con el 8 de oros. Hay un logro que tú vas a dar como un logro bastante notable con el 8 y el 7 que nos habla de fuerza, de logro, de espíritu, de luchar en una acción sobre todo de dinero. Quizás alguien te ha dicho juega a las noterías, Tauro, que tú parece que el dinero llama al dinero, ¿no? Sí, podría ser también, pero también esfuérzate más por conservar lo que tienes. En vez de experimentar negocios fuera, ahora es la época de conservar. No hace falta que dejes dinero, no hace falta que te pongas en un préstamo que te va a costar sudor y lágrimas devolverlo, también te lo digo. No hace falta ahora mismo, ¿vale? Vamos a ver. Los oráculos para Tauro. Vamos a ver. Los oráculos para Tauro con Silvina. Vamos a ver. oráculos, ¿qué me quiere decir? Los oráculos de Silvina son el aquí y el ahora, ¿vale? No hablamos de pasado, no hablamos de futuro, hablamos de presente, el aquí y el ahora. Vamos a ver. Primera carta para Tauro. Nos habla de visita, nos habla de encuentros, nos habla de juntarse con las amistades que tenemos corazón y que queremos de verdad. Hay un fin de semana, unos días, algo, que tú te vas a juntar con una persona muy importante, que tú quieres mucho, y necesitas como estar con esa persona por tu buena ser y por el buena ser de esta persona también, me dice. Hay una charla, una comida, hay una cosa entrañable, hay un amor, hay cariño, hay una franqueza de sentimientos por esta persona también. También nos habla de litigio. Quizás a lo mejor alguno de Tauro ha presentado alguna denuncia o simplemente tiene un juicio. Que sepas que se presenta bastante negativo en el sentido de que esa persona a quien tú la has denunciado, empresa, en fin, particular, quien sea, o has llegado a un litigio con esa persona, va a ser desafiante salirte un poco con las tuyas. Si estás pidiendo dinero o si estás pidiendo incluso un cástigo mayor, no sé lo que estás pidiendo, pero el consultante, en este caso, eres tú. Tienes muchas cosas en la cabeza, pero no estás haciendo nada. Eso nos dice también que hay que ponerse en movimiento cuando tú creas conveniente. Y nos habla también una chica rubia. Bueno, la chica rubia pues está como muy pendiente de una persona que le tiene sentimientos, que podrías ser tú, la mujer de Tauro, una chica rubia o chica morena. Dices chica rubia porque, bueno, el ejemplar es rubio, pero puede ser morena, castaña o con mechas. Da lo mismo. Tú estás como mirando mucho un algo que te llama mucho la atención o esperando algo. A mí me da la sensación que alguien te ha dicho yo te quiero, voy a volver por ti, quiero tener una relación contigo, amiga de Tauro, pero esa persona no viene. Y cuando viene es como si no estuviera. Quizás es una persona que está muy enfocada en sus cosas y no tiene tiempo o no quiere compartir ese tiempo contigo. A mí me parece por el sentimiento de la carta que es un vaivén de emociones que tienes con esta persona. A veces no quisieras verla más y a veces quisieras que te llamara cada cinco minutos. Es un sentimiento así. Hay una pérdida de dinero. Bueno, aquí más que una pérdida de dinero nos habla que puede ser la contonancia. Cuando yo digo contonancia quiere decir que puede pasar. Pérdida de dinero en el sentido de que o vas a perder un dinero o te van a robar un dinero. Tienes que ir muy al tanto, Tauro, con quien dejas tus dineros o a quien le dejas también el dinero o algo que te guarden valioso también puede ser. Aquí incluso puede llegar a una denuncia. Esto puede ser dentro de un puesto de trabajo, esto puede ser dentro de una asociación de gente que va contigo a algún sitio. Nos habla de personas que te conocen de muchos, muchos años. Son personas que tú las conoces. Es un robo, es alguien que te sustrae algo valioso de Tauro. Vamos a ver, dos cartitas más que me quieren decir los oráculos. Vamos a mover las energías, Tauro. A ver, ¿qué quieren decir más para ti, corazón? Aquí nos habla de una persona de Tauro que está solo, sola, viudo, divorciado, separado, está pasando un momento delicado de dinero y ahora mismo como han pedido un poco de ayuda a la familia y la familia como que le está poniendo muchos impedimentos para ayudarla. O sí, nos habla de una mujer a ayudarla. Tú tienes muchas ganas de divertirte, tú tienes muchas ganas de salir como un poco del agobio que tienes. Tienes muchas cargas, estás sola, no entiendes cómo puede ser que pasando por lo que estás pasando no te ayuden o no te lleven cuando tú siempre has estado para esas personas. No lo entiendes, pero es así. Es un mundo muy egoísta que no quiere estar a la paz, a la paz contigo cuando tú estuviste con esas personas. Esas personas ya ahora mismo tú estás pasando un momento delicado, estás solo, estás sola y no te quieren ayudar. por otra parte tú tienes muchas ganas de divertirte en el sentido de que quieres salir de este drama, de este problema que es económico, personal y también anímico porque tienes ganas de darle la vuelta a toda esta situación y no le encuentras cómo hacerlo también. Es un poco desesperante. Voy a sacar dos cartitas más. Aquí me habla una persona de Tauro que es una persona como sola. No me habla que sea divorciado o separado. Me dice que es una persona sola. Podría ser una persona soltera que no ha llegado a concretar su vida ni con hijos ni con padres ni con hermanos. O sea, no tiene familia. O sea, no ha construido su propia familia. Se ve una persona sola, mayor, que tiene problemas de salud de Tauro y como que va a tener que ingresarse o ir a un centro para que lo cuiden porque está teniendo dolencias ya de, vamos a ver, de problemas de piernas, problemas de circulación. Esto nos habla de un hospital, nos habla de una gerencia de hospital también y nos hablan de eso, de una persona que no se ha dado cuenta pero necesita de otras y está resistiéndose para no llegar a la sintonía de que necesita de otras personas porque está pasando o va a pasar por un momento delicado de salud, Tauro. Lo dejo aquí, Tauro, espero que te haya gustado, que lo puedas entender, que vivas con ánimo y que, sobre todo, tómate la vida con calma. Eso sí que también he visto las energías que vas muy deprisa y eso no es bueno. Te mando un besito muy grande, espero que estés muy muy bien, ya lo sabes, aquí tienes el teléfono si quieres hacer una privada, una consulta privada conmigo, pero también quiero y te agradezco de que estés aquí y de que veas sobre todo todos los vídeos que son tan interesantes siempre para vosotros. Gracias. Gracias.